22 de junio hoy celebramos la memoria de santo tomás moro santo tomás nació en londres su padre era juez de derecho común estudió en canterbury hall en oxford y enseñó derecho en innis of court en el año 1501 ingresó en el colegio para abogados se planteó hacerse cartujo o sacerdote diosesano pero terminó prefiriendo ser fiel marido antes que un fiel sacerdote en el año 1504 se casó con janet cole con quien tuvo cuatro hijos muerta su esposa en el año 1511 se casó por segunda vez con alice middleton yuda y madre de una hija fue padre de una familia numerosa rico gran señor enamorado ferviente del arte y de la cultura experto en leyes político y estadista admirador de pico de la mirandola de quien escribió su biografía y de los santos padres santo tomás de aquino muy amigo de erasmo de rotterdam a quien dedicó el elogio de la locura fue uno de los hombres más cultos de su época escribió la utopía en el año 1516 que es uno de los textos paradigmáticos de la filosofía política en dialéctica con el contemporáneo el príncipe de machivel en el año 1510 fue miembro del primer parlamento de enrique octavo y en el año 1515 fue agregado comercial de la embajada de flandes en 1517 fue nombrado miembro del congreso real tuvo que acompañar a la familia real de palacio lo que le obligó a ausencias penosas de su hogar en 1521 fue vice tesorero en 1523 speaker de la cámara de los comunes y en 1525 canciller del ducado de las cáncer y además mayordomo de ambas universidades después de haber contribuido al éxito diplomático de la paz en cambray en 1529 gozó del favor de enrique octavo y tras la caída del cardenal wolsey le sucedió en 1529 en el cargo de lord canciller ayudó al rey en su oposición a lutero y escribió el libro diálogo sobre las herejías y su apología se encontró con la imposibilidad de sostener el divorcio del rey con catalina de aragón y cuando en 1531 enrique octavo adoptó el título de jefe supremo de la iglesia de inglaterra renunció a su cargo cuando se negó al juramento de supremacía fue encarcelado en la torre de londres desposeído de su fortuna escribió el diálogo de la fortaleza contra la tribulación fue decapitado 15 meses más tarde en la plaza londinense de tiburne sus últimos momentos tuvieron la ironía graciosa que conocen los mártires cuando fue a subir al caldazo le dijo gentilmente al verdugo señor quisiera ayudarme a subir para bajar yo pensaré solo dirigiéndose al mismo verdugo le dijo coraje amigo mío no tengas miedo sobre todo recuerda que tengo el cuello corto pon atención va a tu honor y luego al poner la cabeza en el cepo la alzó para acomodarse la barba y dijo esta no ha traicionado por lo tanto no debe cortarse murió sin rencor orada a dios por el rey para que lo ilumine y lo inspire murió nueve días después del cardenal san juan fisher santo tomás de moro intercede por nosotros un poco más tarde en el capítulo de la ciudad 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 de